Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a volver a reaccionar a boquita, a boquita de mi corazón justo en la final gracias a que se juega temprano, entonces lo puedo ver en un horario medianamente normal y lo puedo hacer, ahora tengo un cagazo, mirá si justo lo reacciono y perdemos, me vuelvo loco, loco, loco alta yeta sería, tengo toda la fe arriba, hubo una polémica en las redes sobre Villa y pedían que no jugara a Villa, a mi me pasan dos cosas, una que si obviamente tiene una causa muy fuerte y no tiene que estar jugando, para mi no tendría que estar jugando, pero bueno, se entiende que por ahí el club y Boca necesitan mostrarlo para poder venderlo, pero quiero sacar de encima pues, la verdad que se yo, a mi Villa como jugador no, no se para que esta en Boca, no se porque lo compraron estando directamente, espero que no lo pongan hoy, espero que no lo pongan, porque la verdad es malísimo, es malísimo, prefiero cualquier otra persona menos a él, o sea siempre adelantado siempre le falta un 5 para el peso, siempre le erra, no se yo, boludo, para mi no se entra la camiseta, no juega con Ana, no me gusta, no me gusta Villa en el equipo, pero bueno, en fin nada, amigas, amigos, vamos con una nueva video, reacción de fútbol gol, que bolazo, que bolazo Benedetto, por favor, que bolazo, ay sabes que me parecía la puta madre, ay me parecía la reacción, gol, 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 vamos rojo vamos Marquito vamos Marquito vamos, Marquito vamos, Marquito vamos, si, ay que ganas le tenia que meterse un boludo, te juro porque, sos un jugador que quiero mucho, la verdad que, pura emoción boludo, pura emoción, vamos, vamos, vamos Marquito, vamos, bueno termino el primer tiempo, que puedo decir, nada, estoy muy contento por el gol de Marquito Rojo, y sinceramente, nada, Villa, no sé, no sé, flaco, o sea, no, te tienen que quedar al lado del arco sin arquero, para que meta gol, algo que nos arruinaron de Benedetto, fue la verdad que una paja, una paja atómica, porque, fue un brazo también, pero bueno, nada, que se yo, vamos a ver que andamos haciendo tiempo, si todo sigue igual, salimos campeones, estoy muy feliz, porque tipo, hacía mucho que me han reaccionado un partido de Boca, y nada, digo, por favor, no quiero ser mufa, por favor, no quiero ser mufa, así que nada, estoy muy feliz, muy contento, vamos a ver que andamos en la segunda parte, la vas a perder, pelotudo, dale, no, 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 no si me pareció este dio Ferdi O'Gui ¡Uh! ¡Golazo! ¡No, boludo! ¡Golazo! ¡Fabra! ¡Golazo! Cuando vi que empezó a empinar así que empezó a correr más digo, no, no, le va a pegar Fabra y ojo que yo, Fabra, no me simpatiza mucho, digamos, pero bueno desde aquella vez, o sea, me gustaba hasta que esa vez que tuvo el encontrarse con el izquierdo, se le dio una cachetada en el medio del partido, que me había pero la verdad es un jugadorazo es muy completo. ¡Uy! Se cortó, boludo, no ¡Qué barca! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡No, no, 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 no. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Terminar una final 3-0 es realmente me pone muy contento porque aparte Tigre es un equipo de la puta madre ay que feliz que me pone vamos vamos si vos campeón vamos somos campeones ahora yo no voy a decir nada pero a Boca se lo guarda mucho yo lo cuestiono demasiado pero la realidad es que siempre algo nos deja siempre un regalito nos da que se yo seguimos sumando a Pegato y encima estoy re contento ay dios pero por favor llévense a Villa que no tiene más nada que hacer acá que se vaya mirá la gente que emoción que lindo en Córdoba que hermoso hermosísimo bueno nada amigas y amigos que más decirles que estoy feliz se agarró Boca el sábado que viene hay otra final se juega la final de la Champions también ganará el Madrid este nuevo equipo por el cual estamos alentando en el canal espero que espero que sí voy a ser súper campeón voy a estar campeón por los dos millones porque tengo Boca campeón Madrid campeón ahí después Argentina campeón ya está listo ganamos todo este año ganamos todo lo que tenía ganamos todo ay dios y se viene el partido este de Italia Argentina Argentina Italia hay que ver qué onda ese partido va a estar bueno también así que nada amigas y amigos gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.